Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. ¿Que te has quedado sin queso crema y te apetece una tartita? Madre mía, el recetón del copón que te traigo hoy. Es que vas a flipar. Aquí tengo unos quesitos que pesan aproximadamente... Espérate que se me ha olvidado. 240-250 gramos aproximadamente, por si lo quieres hacer con queso crema. Pero bueno, es una buena solución. Son en total 15 quesitos. Venga, pues este es el primer paso. Fíjate si es fácil, que lo voy a hacer aquí en la batidora. En el vasito voy a pelarlos todos. No te voy a entretener, ni te voy a tener aquí, por suponido. Y nada, de momento vamos añadiendo todos los quesitos ahí al vasito. Pues ya los tengo. Venga, añadimos 4 huevos que tengo ya aquí también. 1, 2, 3, y 4. 250, Jesús bendito el atasco, de leche. Y 5 cucharadas de azúcar. Y es que madre mía, es que hasta sin pesar, eh. Sin pesar ni nada. Voy a darle cañita a todo, triturarlo bien, ponerme un molde, lo vamos a caramelizar, si se quiere, y poco más. Bueno, bueno, mirad. Os voy a enseñar cómo queda. Súper cremoso, imagínate tú este postre. Dios mío, aquí tengo ya mi molde, caramelizaration, que yo lo he dicho. Venga, hay leches que no puedo. Ponemos así la cucharica para que no caiga de golpe. Y nos lo llevamos al horno, 175 grados, no lo pongamos muy fuerte, 175 grados, pues entre 50-60 minutos aproximadamente, que se nos haga despacito y nos quede súper cremoso, porque es que ya no puede ser más rico. Recién sacadito del horno. Mira, todavía tengo el guante puesto. Mirad esto. ¡Ay, que parece flambe! Ahora hay que dejar que enfríe a base de bien, eh. Venga, y luego ya desmoldamos y todas esas cosas. ¡Qué pintaza, por favor! ¡Oy, joy, joy de joy! Mira, lo iba a desmoldar, pero es que digo yo, ¿para qué andar manchando tanto cacharritos? Si aquí está perfecto. Mirad el corte que tiene. ¡Impresionante, eh! Venga, que lo voy a probar. Con una cucharita dorada, eh. Que si no, no te va a salir mejor. ¡Madre mía! Fijaros, qué cosa más rica, eh. ¡A que te jugas! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué rico! Literal, se deshace en la boca esta. ¡Cremosísimo! ¡Uh, me encanta! ¡En fin! ¡Qué marujas soy, eh! Hasta aquí la red de Zuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campanela, rararapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca.